Estoy con el Dr. Camargo, amigo Camargo. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Porque Hoy es Sábado con Andrés. ¿Cómo se pronuncia el laboratorio de biología molecular? Secuencia. 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 Tomen lapicero y papel. Secuencia es el laboratorio de biología molecular. Estoy con mi amigo el Dr. Antonio Camargo, científico e investigador de este laboratorio. Y secuencia ofrece diversas pruebas de descarte. ¿Cómo? Pruebas serológicas. Prueba de antígeno. La prueba molecular. Y la prueba CLIA. Está también la prueba de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué es la prueba CLIA y la prueba de anticuerpos neutralizantes? A ver, Andrés, la prueba de anticuerpos neutralizantes es la última prueba que estamos introduciendo para poder evaluar si una persona que se ha vacunado o una persona que ha tenido COVID realmente tiene defensas que la están protegiendo de manera efectiva contra el virus. Perfecto. Para que lo entiendan con el respeto que se merece el doctor. Si tú te has puesto la vacuna, de repente te pones una vacuna y la segunda se pone normalmente a los 21 días, cuando es la Pfizer, cuando estaban la Johnson y Johnson, era una sola vacuna. ¿En qué aspecto debemos usar en tu laboratorio para ver si esta vacuna ha hecho efecto o no ha hecho efecto, si contagia o no contagia? ¿Eso es en el idioma? No es para evaluar si es que uno se pone la vacuna, si contagia o no contagia. Al contrario, la vacuna es para que a uno lo proteja. Perfecto. Entonces, esta prueba de anticuerpos neutralizantes lo que hace es evaluar si realmente el cuerpo ha formado o no ha formado defensas que me protegen contra la infección. Extraordinario. Es decir, me pone la vacuna y yo tengo que confirmar si es que esa vacuna está siendo realmente efectiva en mi cuerpo. Entonces, es la prueba, digamos, que viene después de las pruebas moleculares, antígenos, que son pruebas diagnósticas. Es una prueba que es para el que se ha vacunado o para el que tuvo COVID. Esto es una primicia grande para todo el Perú. Secuencia Laboratorio de Biología Molecular con el doctor Camargo. Usted la tiene a disposición inmediatamente. Te vacunaste, ven inmediatamente a secuencia para ver todo lo que dice el doctor Camargo y tú puedas estar informado si hizo efecto o no. Así es, Andrés. Así es, ¿no? Y también es para aquellas personas que han tenido COVID. Aquellas personas que han tenido COVID le hacemos esta prueba a anticuerpos neutralizantes y evaluamos si realmente el COVID produjo una inmunidad efectiva en la persona. Yo he tenido COVID. Sí, no me lo hubieras hecho el mismo. Te la vamos a hacer, te la vamos a hacer. ¿Cuándo me la puedes hacer? Esta semana tengo la prueba y el próximo sábado te voy a entregar lo que son tus resultados para ver si ese COVID que tuviste hasta ahora tiene o te ha producido defensas efectivas contra una reinfección. Es una prueba muy importante. Es una nueva prueba que ha ingresado acá al Perú. Lo tenemos en nuestro laboratorio. Es la última prueba que nos permite investigar si realmente las personas se están inmunizando a través ya de su COVID, post-COVID, ya superaron la enfermedad, o si es que redujeron la vacuna y a esta le causó algún tipo de efecto inmunizante potente. Ahí nos vamos a dar cuenta si estamos inmunizados de verdad o no. Así es. Esa es la palabra. Con esta prueba, Secuencia es el único laboratorio en el Perú que pueda tener esta maravillosa prueba. Hoy es una primicia revelada por el Dr. Camargo para que usted pueda hacerse esa prueba inmediatamente para ver si estás inmunizado o no. Muy importante. ¿Quieres saber más? Gracias, Dr. Camargo, sobre esta maravillosa prueba. Adelante, Tey. Gracias a ustedes. Gracias. 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 En Laboratorio Secuencia tenemos las siguientes pruebas de Descarpe. Prueba Serológica, Prueba de Antígeno, Prueba Molecular, Prueba CLIA y Prueba de Anticuerpos Neutralizantes. Te esperamos en Avenida Brasil 3621 Magdalena. O llama a nuestros teléfonos y averigua sobre nuestro servicio a domicilio. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!